Hola que tal, en esta ocasión les voy a presentar esta mochila, una backpack de la marca Converse una mochila de modelo MCF19U1726202, una mochila fabricada en poliéster reciclado y bueno, la característica del modelo es que la correa que tiene al frente en la parte frontal es intercambiable, trae una correa colocada de color azul claro y se le puede intercambiar por esta correa en color negro la correa en color claro tiene el nombre de la marca Converse y bueno, es una mochila en color azul marino con detalles en negro y esta mochila pues tiene una capacidad de 25 litros es una mochila pequeña, tiene en la parte frontal la correa elástica donde se puede colocar pues una, desde una botella de agua, una patineta, una cobija, un sleeping en la parte frontal tiene un cierre en color blanco y una bolsa bastante amplia los cierres son de buena calidad, correas en azul claro y el compartimento principal se abre completamente mediante dos cierres tiene el compartimento para una computadora personal, una computadora portátil y el compartimento principal puede ser ocupada como una mochila escolar es una mochila de capacidad mínima y en las partes laterales tiene dos bolsas de red donde se pueden colocar botellas de agua, lapiceras la correa de la parte superior, bastante resistente y en la parte posterior, correas acolchadas para la transpiración los broches son de plástico duro y se ven resistentes los materiales es una mochila repito de 26, 25 litros de capacidad aproximadamente y con materiales de buena calidad y en la parte frontal tiene la marca Converse que pues sabemos que la marca Converse tiene ya muchas décadas en el siglo pasado comenzó con la fabricación de zapatos deportivos de tenis, que por cierto fueron los primeros zapatos deportivos que se utilizó en el básquetbol y bueno pues ya ahora fabrica también estas mochilas deportivas el color me gusta, un azul marino, sobria y pues es una mochila de tamaño pequeño pero con materiales de calidad entonces tiene su doble correa para intercambiarla la azul claro por la negra y bueno es lo que les presento hoy vamos a ver que tal funciona yo la voy a ocupar para mis clases para este ciclo escolar que la ciencia los acompañe gracias, gracias 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 gracias